ella pensaba que él le iba a dar de esa comida bueno bueno aquí vemos que estabilidad fue directamente al vehículo a buscarnos una cantina es una ponchera hoy a ver si bueno en este vídeo muy buenas gente de en comidas bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo es un poco diferente loca si este es una vídeo reacción que vamos a hacer a una serie de vídeos que vamos a estar viendo en redes sociales que tengan que ver con comida como lo dice el nombre de en comidas comidas y vamos a estar reaccionando al respecto en este primer vídeo vamos a hablar de esta pareja de esposo que son de el canal me parece que es y nada sin más por agregar vamos a reaccionar ay mi madre titiana pero hoy sí fue verdad aquí como vemos en el vídeo vemos esos pedazos de yuca con con plátano lo van que eso es un muro de celes pavos parece pavos y si tiene tiene un parentesco a pavos porque es bastante grande la pieza es grande guau ah estabilidad y ese otro va a terminar aquí el plato cambio fue mucho sí pero bueno estabilidad manda fácil señores si se come todo eso déjale roja y este pedazo este hueso a este perrito ay aquí pero yo creo que esta es la niña de él me parece de ellos de esa familia de la pareja pero ella también está bajado igual que él comiendo ahí y están tan bajado los dos hasta el perro está comiendo señores hasta el perro está comiendo señores ay dios santo el palo este está bajado con sus platos yo creo que yo algo le hago a el tomate fue la verdad que el pavo este era el pavo si lo vamos a mencionarte en un principio no fue el pavo que tú mencionaste sí claro que sí fue el pavo es que la carne es bastante grande y se nota una diferencia con todo el pollo ella pensaba que él le iba a dar de esa comida pero esa era de él y ella le está diciendo que vaya a buscar la de ella en este vídeo vemos tienen visita vemos visita vemos a los jaques a Vladimir Jaques es el nombre de él está visitándolo yo creo que esa fue la vez que él le fue a entrevistar porque él hizo un vídeo muy interesante pueden verlo en su canal de youtube que él está hablando sobre las parejas entre ellos dos sí las parejas aquí vemos un sancocho señores en una casa en un campo un sancocho es algo ufff el sancocho de pocique es bueno en casa imagínate un campo a leña muy tradicional el número uno en sancocho la cristiana ay dios mío yo pensaba comerme un poquito esta vida nada más él ya quiere comer un poco nada más y entonces se lo va a comer todo le gustó que va a seguir comiendo él está afajado ahí pero mire ya que está tan bueno yo traje una cantinita a ver si me llevo un chino me llevo un poco me llevo un chino tiene un plato también bastante grande como podemos observar si si yo también otro como decimos nosotros otra cantina si chingue adiós una cantina y aquí está la cristiana aquí está la cristiana que aparece sirviendo yo no tengo apetito ah no está bien yo tampoco eh deje de ir a buscarla está bien aquí atrás como si vemos siempre él dice que no tiene apetito que esa es como la forma de él que él tiene jocosa que llama mucho la atención esta habilidad es un caso serio señores bueno bueno aquí vemos que esta habilidad fue directamente al vehículo a buscar no es una cantina es una porchera voy a llamarle así como le dicen grande tan grande él le dijo el tamaño que era de la cantina pero se lo va a llevar todo vamos a ver como continúa en este caso vamos a ver donde queda amigo pero yo anduve cocupeando allá en la jibeta ahí esta eh ese ching ese ching oye dije ese ching pero miren 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 que cubeta eh ese ching él esta buscando una pequeña encontró esa pues usted no tiene apetito no tengo apetito no tengo apetito ah ahí esta la cristiana bueno se lo va a llevar todo y se fue pa' comer un cen y que es lo que te echando el carbón por eso va a quemar eso que te echando que tu no sabes eso es carbón se le echó de la leña el carbón por esto será que esto no va a funcionar ya es pa' rendir le parece que pa' rendir el sancocho con el carbón abajo jajajajaja jajajaja jajajajaja jajaja jajajajaja jajajajaja bueno aquí esta habilidad comenzó a sacar jajajaja pero y que es lo que esta haciendo el ya jajajajaja jajajajaja jajajajajaja ay 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 adiós pero y qué platico fue que usted me trajo pero mire vea de que yo le eché es el millón blanco a propósito entonces dios mío bueno en este vídeo figuramos acá unos ya ni queques tiene que tener un buen sabor lo más probable porque es diferente a lo que uno suele hacer ya ni que quito con aceite bueno lo digo por él por el calor de la leña hay uno cuando vamos a continuar adiós pero ven para este día y ayúdame en que se ha venido a este chocolate oiga entonces ya ni queques con chocolate entonces ya ni queques con chocolate pero bueno pero bien ahora estaría ahí compadre porque está guardiol está guardiol es una lata que va a abrir yo creo ahora le echa un poco de leche si si él echa le echa le echa le echa le echa ajá ayúdame dale para ver lo que es el chocolate yo digo que fueron el chocolate pero bien el lechoto era leche él sabía que tenía que estar pendiente de chocolate crua se bebe el agua crua esa leche crua la azúcar crua y entonces lo mejor no hay que reunir todo eso y niña y bello entendiste lo que el tío el chocolate tú lo comas y tú lo comas crudo la leche cruda y la azúcar cruda pero ahí tiene que meñarlo para comer claro porque no lo montan todo crudo tiene lógica pero es un chocolate ese por eso se llama chocolate tiene lógica niña y bello porque eso es reunirlo y batido y ya bebes ese chocolate y hasta sin el tiempo que con lo que se hace el chocolate está bien y se come todo crua y ella está buscando la lógica eso ahora adiós adiós estabilidad para nosotros tengamos catorce años catorce años juntos wow catorce años casi quince si también en términos dominicanos no tienen que decir huélfano eso tienen que que también acá los dominicanos porque son mayormente en otros lugares si no llaman así huélfano no le dicen no hay que que así y a ti te gusta el chocolate ay yo si el chocolate te va a ver su arepa a mí me gusta ese chocolatico tuyo hasta la doña está con la tango yo ya se metió en su olla ay dios santo pero si se metió ese plato hay estabilidad yo creo que no como por una semana padre y una carnita que esta carne mamá una carne de a media libra oiga y de la doña chaval de la doña chiquita mamá que no tiene apetito no puede comer nada chiquito de el plato esa es la mamá de él parece santo padre paseame un poquito ahí ya yo lo he hecho titiana vete saca la tuya y como es que tú no comas esa forma de hablar es el que como como calmadamente eso como que hace lo hace ver diferente la forma de expresarse y a esos muchachos sácales de a poquita ya le gustan losas al coche en este vídeo vemos que tiene una visita extranjera desde new york si me parece que al principio vamos a ver que trae en este plato vamos a ver que ellos cocinaron ay pero una montaña y esta de la mía ay 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 todos responsables vamos a ver si vamos a cambiar el plato ay Dios porque yo tengo poco apetito jajajajaj y esto pero que fue lo que esta mujer hizo pero se la va a sacar a ver la comida se la va a sacar a ver la comida Cristiana, ¿pero cómo es que tú tienes esta visita de tan lejos de esa maná, Marieli? Eso parece, bueno, no es difícil de decir un moro o un locrio, vamos a ver. Parece como un moro de lucho en la roja. Ajá, se ve como un moro de lucho en la roja. Es que tiene visita. Esa es la romana. Sí, está en Silviendo. ¿Cómo estás como en un hospital y en sala de espera? ¡Ajá, estabilidad, ya voy a ir! Pero damele la comida, Cristiana, a esta gente que está pasando hambre. Tienen visita, eh. Tienen visita, están cogiendo. Mira esa niña tan bonita, está ella como en una sala de espera en un hospital. Es un rujo pozo, él hablando. Pásame la mía, Cristiana, que ya yo estoy. Aquí vemos la Cristiana Silviendo. Espera esta estabilidad que ahí voy, espérate. Recaiga, recaiga, porque tú sabes que yo... Pero ese es el plato de estabilidad. Ay, Dios mío. Parece que ese es el plato de estabilidad. Joven y povas hay una loma más fácil que la doña. Ahí voy, ahí voy, no te desesperes. Pero caramba, Cristiana, tú no hayas que te encumbraste demasiado. Pero ese es el plato. Pero hombre, que hay dos fritos, con oro. Oye, bueno, la comida que se ve... La gordita. Deliciosa, sí, ya más atención, ya más atención. Peje para mí, doña, bueno. Yo tengo poco apetito. ¿Y si tiene apetito entonces? No, la habilidad lo come, casi. Esta cuchara ahora tan grande, Mariel, y cuídate de la boquera. Mi doña. Ustedes no abren mucho la boca. Cogen de achim, porque esta cuchara tan grande están dando boquera. Y esta... Oye, ahora, oye, ahora lo que él dice. Oye, ahora lo que él dice. Esa, aquí es muy bocado. Como lo que Dios le dio, cada quien tiene que ser conforme con lo que Dios le da, Mariel. Ah, esta habilidad, pero... Yo no sé. Cristiana, pero no le hace que supa llamar a Mariel y mantémelo aquí. Esta habilidad no come cuento con su comida. Donde yo le tenga un fácil acceso. Oye, estoy. Esta habilidad, pero... Esa gente de Samaná viene a hacerte la visita aquí. Y tú... Adiós, pero... No, es que él no come cuento con su comida. Esta habilidad no hay. No hay quien le come cuento con su comida. Él puede tener visita, puede ser lo que sea, por eso es su comida. Cola, caco, y la colita. No, Cristiana, no te metes en eso. Esa gente son amigos míos. Es el problema entre eso va a quedar aquí entre nosotros. Ellos no van a decir eso para Samaná, que yo lo que le he dicho a Mariel. Señores, la habilidad es un caso serio. Esperamos que esta serie de videos les haya encantado, les haya gustado. Por favor, denle like, Logan, como dicen por ahí. Suscríbanse. Comenten también. Si les gustó este video, por favor, háganos saber en los comentarios. Si quieren que hagamos más reacciones, también nos pueden enviárnosla a través de nuestras redes sociales. Así como en Comidas, en Facebook, en Instagram, en TikTok. También te debemos darle gracias a toda esa persona que está viendo nuestro contenido en todas esas redes sociales. Así que esto fue en Comidas. Hagámoslo juntos.